A fin a mi signo del Zodíaco Y con tu futuro ya resuelto Nunca bebes y odias el tabaco Tú debes de ser un gran prospecto El otoño se llevó tu pelo Y escondes la panza bajo el saco Es cierto que no eres un modelo Pero me derrites con tu trato Dudo como un pez frente al anzuelo Ve una vez te tomo o te dejo Eres casi el hombre perfecto El que busqué por tanto tiempo El que me hace vibrar la piel y el esqueleto Eres casi el hombre perfecto El que yo imaginé mis sueños De los que rara vez se pueden ver Debiste nacer en año bisiesto No me des un broto convertible Como tu porte de caballero Si bien el dinero a veces sirve Es tu amor lo único que quiero Todo un cuarentón con privilegios Me presumes frente a tus amigos Te gustan los niños y los juegos Eres el ejemplo de marido Tú serías un hombre perfecto Si no fuera que tienes un secreto Eres casi el hombre perfecto El que busqué por tanto tiempo El que me hace vibrar la piel y el esqueleto Eres casi el hombre perfecto Eres casi el hombre perfecto El que yo imaginé mis sueños De los que rara vez se pueden ver Debiste nacer en año bisiesto Tú serías un hombre perfecto Tú serías el hombre perfecto Pero solo tienes un defecto Que no eres soltero Que no eres soltero